yo creo que es uno de los frescos que me regalaron allá en la mañana yo creo que es el que me regaló es el que le regalé yo yo por hoy ya no compro fresco de la calle hasta el día compré y me haré acorde allá en Cogut y me haré testigo sí, verdad pero bueno, bueno así es la vida nos encontramos aquí con con Betty la Fea y Alfredito ¿Alfredito es su nombre? sí, sí ¿Alfredito? se llama Felipense Luis Felipe Chávez, ¿verdad? ¿Cómo dice Felipense? es 1 a 5 vamos a ver si sabe lo vamos a buscar en la Biblia sí, ahí está ¿sabe cuál es el proceso de medida para usted Dios? Ecclesiastes Ecclesiastes 4-7 vamos a ver si existe vamos a ver qué le dice para Don Otis y cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos bolsa medio jardín jardinera ¿qué le dice? bolsa ¿ustedes niegan a Dios aquí? así como yo me dicen hermana a mí me enoja que me digan hermana pero no me gusta que ofendan a mi Dios otra porción Daisy Daisy dice una nación pecadora dice visión de Isaías hijo de Amoz la cual veo acerca de Judá y Jerusalén en Dios de Bucía a Jotá a casa de su tierra rey de Judá oí en cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová que es hijos y los en grandes sí y ellos se revelaron esto se lo hablaba cuando estaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra fuego la destruyó ¿entiendes? a usted no le gusta la palabra de Dios a usted no le gusta pero no la pone en trato él me dice que me dijo ¿entiendes? ¿a usted me dijo que venga de Dios? ¿qué le dijo? no le dijo nada lo que le di que dejó la bolsa no andaba con esa ropa andaba con eso no le dijo que le di allá en la semana en la mañana no es que estaba allá que se acuerde ah pues igual que la hermana le dijo que le di el jugo de naranja de limón de naranja de julito hoy en la mañana que le daba con otra ropa ¿a usted va a cambiar? ¿y se bañó? no se bañó ¡Echuguita! vení la voy a agarrar del pelo la voy a arrastrar las calles de la colo te quiero agua helada ¿quiere agua? ¿quiere agua usted? tómese un agüita ¿está bien heladita? la calle saca vaya vendió mira usted ya ha vendido también con todo anda con todo o sea con todos los poderes no se deja vencer mire el Roxy eso es lo bueno no Roxy mire Roxy le estoy diciendo estoy enamorado de la Roxy Jocelyn ¿qué pasó? no que yo estoy diciendo Roxy y a usted le estoy diciendo Roxy y es Jocelyn miren ¿qué pasó? bueno de repente viene sorpresa de verdad yo Jocelyn yo la felicito porque usted no se deja vencer la ropa o las cosas que andaba en la maleta que dijo que era de la novia me dio esto me dio la sandalia y me dio un volado que es como spray y me dijo eso es de ella pero va que ella ya no quiere me dijo ella ya no quiere me dijo ella no me quiere dijo porque si te quiere Andresito para estar lejos va a venir mañana le dijo entonces le entregó todo y la bolsa la botó va a tener agua va a tener agua así que de la regadera de la regadera mire yo se le la felicito porque la vida tiene que seguir llueva tres no relampague la vida sigue igual está bien la veo bien optimista ahora créanme los días anteriores si la vi un poquito pero hoy no y la veo con todo yo se le dicen agua yo se le dicen allá está está bien solicitada ay a mí ay el zapato no abro su agua a usted no ya se la ya se la va a pagar ahorita un billete haciendo de las ondas puertas oye allá te hablan hasta ver allá te hablan de agua hasta ahora vino Jocelyn Jocelyn ponete las pilas mamita a vender con todos niñas con todos niñas con todos y a pompor no hombre tenemos que apoyarla aunque sea con poco va si a todos bueno uno quisiera ayudar y comprarla a todos va tener dinero para amor y la niña donde me la dejó y el collar que le regalé mira ahora tenía ganas de apoyar con los chitos pero me di cuenta que no ya le voy a invitar ya le doy pago no ahorita espérenme de verdad son dos flores juntas y dos piedras ¿cuánto cuesta me los regaló? denme otro para ellos lo que deberían serían va a haber 25 más 15 35 35 va te lo puedo pagar dentro de un mes mucho tiempo bueno no puedo hay personas que me lleven dicen dice me cae bien mira ahí está una señora viene platicando con ella bueno para no cansarlo quiero decirle que Andresito ahí por allá anda y dijo se enojó conmigo y se fue y dijo me voy a ir para para Islares no para allá para dijo que ayer había estado con la novia ah vio a la si así vio a la Marilena dijo que había estado con ella y que ella le vía le vía tenía marido y que el bolo no sé qué tiene el marido y que huele pega no sé qué ella ella pero le enseñó el niño que andaba que dice que ha nacido y ella dijo que se vio que un moto le había atropellado no sé dónde pero no le dijo que había visto al niño no se había olvidado preguntarle solo dijo ella tiene una niña bien bonita es un niño bien lindo ah sí sí así dijo mire Betty entonces nos puede dar por favor el número para este mi número es que me quiera llamar puede llamarme en la noche en el día o a cualquier hora que sea está disponible es claro 76 para su mayor información 76 87 no 76 87 49 83 bueno a este se le agrega el 503 de área pero mire no me acuerdo si es que pues sí basta con que se tome el medicamento y ya va sí porque a este número que Betty les ha dado se le agrega el 503 de área el número 503 haciendo la biblia a mí repetir el número pero como decimos 503 76 87 49 73 va ese es el número para el suscriptor que me escribió ayer que quiera ayudarle a Betty y cualquier otro suscriptor si desde ya desde antemano que Dios me lo bendiga me lo guarde me lo multiplique al 100 por 1 y bendición que hoy bendición un fuerte beso y abrazo vamos a tener corazón sagrado eso que le hago en cartas noche y día que el sol chicos buscabas a mi hermano vaya mire como se llama Colocho cuando usted quiera cuando usted quiera verdad cuando fue ayer ahora hace poquito voy viniendo hasta allá hasta sí solo llegué a la casa me vine pero donde es el chalate sí solo le dije ahí al muchacho de mi hermano que me consiga un pantalón y una camisa y me bañé ni siquiera me dijeron mira ya no piste nada solo un chamaco que me regaló dos dólares para el pasaje allá de los de los amigos que yo tengo y pones una bien en serio como que que se va a hacer algún día Diosito me va a bendecir mire el hecho de de el simple hecho como dice la gente simple hecho de 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 es una bendición verdad yo lo digo también pero claro lo que usted dice tener la esperanza de que algún día Dios lo va a bendecir claro lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo pero pero como se llama ya me explicó aquí el colochito que necesita para agua yo le ofrezco ahorita yo le ofrezco para que usted venda agua pero ya para los otros negocios ya nos explicó el colochito que para vender toallas usted necesita tres dólares para la docena ok sí con tres si con tres dólares usted compra media o una docena de toallitas y se le gana luego usted gana y de esa donancia que se le saca se vuelve a comprar otra docena ya con seis dólares ya se compra dos docenas con seis dólares pero usted puede empezar con una docena para ahí me me digo al toallos no la venda aquí los parques yo me voy del mercado todo ese mercado central todo aquí por los puestos y los talleres gasolineros ¿y usted ya sabe dónde venden las toallas? sí ya con el muchacho que pasó ahí anduve vendiendo y él me enseñó ¿y qué tal? ¿es bueno usted para vender esas toallas? porque la de pasar al chemaco le vendí como veinticinco dólares le hice usted va mire mire colochito le voy a decir algo sí yo este día desafortunadamente no ando dinero desafortunadamente pero mañana mañana te prometo dos cosas bueno antes de todo quiero aclararles a queridos suscriptores que estoy hablando aquí con el hermano de la colocha todos ya lo conocen es una persona que también duerme en la calle también se rebusca también vende vende agua vende toallitas o sea una persona también se llama de escasos recursos económicos no es pobre no que no es pobre porque porque puede él dedicarse a lo que son los negocios él es de escasos recursos económicos ahora yo en mi parte de colochito para mañana para mañana el día de mañana venga si esté aquí y le voy a dar yo el dinero a usted para las ya sea que quiera toallas o quiera agua cuál va a ser el deber suyo vender y volver a comprar o sea vende saca la ganancia y con esa misma ganancia usted se come solo la ganancia y luego vuelve a invertir el dinero pero como le explico este día yo no ando dinero pero la promesa está para el día de mañana lo quiero ver yo aquí en la plaza le voy a dar para que compre su negocio la verdad que no es mucho no es mucho con lo que el colochito trabaja solo él me explica que con tres dólares él empieza a trabajar entonces tres dólares no es demasiado dinero verdad va a comprar una docena de toallitas así que ya le doy mi palabra y se la voy a se la voy a cumplir primero Dios el dinero va a ser regalado pero si tampoco le estoy obligando que usted va no es no es obligación pero si usted tiene que saber administrar verdad o sea lo que hace es comprar ganar y volver a invertir para que ese negocio se le vaya creciendo más vaya aumentando la ganancia como usted conoce bien ese negocio pues va a ser fácil no 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 le dijeron la ha visto o no la ha visto nadie le preguntó si solo llegué y pregunté por mi madre me dijeron que no estaba pregunté por los demás me dijeron que bueno ya me salieron solo me dijo solo me dijeron solo me dijeron y ya que vení y me dijeron un mesito rojo me dijeron esto pero ni siquiera me dijeron ya desayunaste o ya ya almorzaste así como me fui así como me fui así me dijeron solo pasaron de un chero y me dijeron y ya te vamos a decir para ir para el pasar y no me regaló los dólares y vale unos 50 el transporte dos cobritos me sobró ay bueno pero 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 Colochito saben todo va a cambiar mañana yo yo te prometo apoyarlo oiga le prometo apoyarlo como se lo dije yo que le digo a usted yo le si alguien me está oyendo si alguien me quiere echar la mano o bien echarme la mano aquí en el parque aquí me pueden ver en la mañana y a la tarde y a la noche o sea que yo si le toco el corazón a alguien y ayudarme en algo pues así cosas para comprar adentro que yo si me lo hiciera hasta para un termo un cartón para meter café si pero hoy no se puede porque hoy carretones no permite o una canasta así como anda ahí o un termo de esos chiquitillos de esos de plástico o que alguien me diera un pene así bueno bueno eso es por si alguien quiere hacer eso con usted un termito o como usted pica una canasta pero pero mañana vamos a empezar con las toallitas si luego en el camino alguien le quiere dar una pequeña ayuda ya va a ser diferente pero mi compromiso es solamente eso con los chicos y y le va